Hola muy buenas tardes, hoy traemos una rica pasta con camarones, son unos fetuchines espero que les guste, estos son los ingredientes, tenemos ajo picado, tenemos queso parmesano, tenemos sazonador de pollo, tenemos el whipped cream, tenemos queso philadelphia, tenemos la pasta y tenemos los camarones y empezamos. Aquí ya tenemos una olla con agua hirviendo, vamos a poner cebolla, vamos a poner hoja de laurel para poner nuestra pasta, vamos a poner un chorrito de aceite, es para que no se pegue la pasta. Ahora vamos a poner nuestra pasta a cocer y vamos a esperar. Aquí vamos a poner mantequilla en la cazuela que ya la tenemos previamente caliente, vamos a poner un chorrito de aceite, es para que no se queme la mantequilla. Ahora voy a poner el ajo que tenemos aquí ya picado. Ahora voy a poner los camarones. Vamos a poner poquito sazonador de pollo, aquí a los camarones para que agraven sabor. Ya están aquí nuestros camarones, los vamos a sacar para empezar a hacer la crema para la pasta. Ahora voy a poner el queso parmesano a la licuadora, más o menos es una taza. Vamos a poner la mitad de la botella de whipped cream a la licuadora. Voy a poner el queso filadelfia, calculando que sea una barrita del queso. Vamos a poner una taza de leche. Voy a poner una cucharada de sazonador. Ahora lo vamos a moler. Ya lo que molimos lo vamos a poner aquí en la cazuela. Aquí ya está la crema lista, ahora vamos a poner la pasta. Ahora voy a poner los camarones y vamos a esperar. Y así es como quedó nuestra rica pasta con camarones. Espero y les haya gustado. Si gustan compartir, dale like, seguirme. Muchas gracias por el apoyo.